¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde su palanca fuera su cuerpo y no su valor ¡Suscríbete al canal! Al ejecutivo de arte dramático lo embrujó Moviendo el trasero poquito a poco lo conquistó Y así fue la estrella más destacada dentro del show Falló No pudo en la escena donde había llanto pues no lloró No cantó en la escena donde había canto solo dobló Y a pesar de todo sigue cobrando mucho mejor No tiene talento pero es muy buena moza No tiene talento pero es muy buena moza No tiene talento pero es chavalante No tiene talento pero es chavalante Ay, mira, 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 pero qué elegante Mira, 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 pero qué elegante ¿Será que ella tiene una cosa preciosa? ¿Será que ella tiene una cocha preciosa? Que tiene un buen cuerpo, razón poderosa Tiene un buen cuerpo, razón poderosa Ay, pero mira, mira, mira lo que son las cosas Mira, mira, mira lo que son las cosas No tiene talento pero es chavalante No tiene talento pero es chavalante No tiene talento pero echa pa'lante Ay, pero mira, 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 pero qué elegante Mira, 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 pero qué elegante Será que ella tiene una cosa preciosa Pero ella tiene una cosa preciosa Que tiene un buen cuerpo, razón poderosa Tiene un buen cuerpo, razón poderosa La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la No tiene talento, pero está pa'lante No tiene talento, pero está pa'lante Pero mira, 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 pero qué elegante Mira, 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 pero qué elegante Ella tiene un buen cuerpo, razón poderosa Tiene un buen cuerpo, razón poderosa Mírala, mírala, mírala Mírala, mírala, mírala Ella no tiene talento, pero es muy buena masa No tiene talento, pero es muy buena masa Ay, pero mira, mira, mira lo que son las cosas Que tiene un buen cuerpo, razón poderosa Tiene un buen cuerpo, razón poderosa